Y uno de los temas de actualidad, no solo de esta semana, sino ya desde hace un tiempo, tiene que ver con el tarifazo. Lo último que sabemos al respecto es que el gobierno había convocado a las audiencias públicas en las que se participó en distintos puntos del país, se realizaron estas audiencias públicas, que si bien eran no vinculantes, era para abordar el tema de la tarifa de gas y definir en definitiva cuál será la tarifa definitiva que quedará y que el gobierno tendrá que tomar esa decisión. Al respecto, para aclarar un poco este panorama, estamos en comunicación con la licenciada en Economía, Marianela Gómez. Marianela, buenos días. Buenos días, Mariela. Buenos días a todos. Marianela, el domingo fue el último día de audiencias. Exacto. ¿Y de ahí en adelante? De ahí en adelante, lo que sigue es, una vez cumplido este requisito que mandó la Corte Suprema en el paso que ordenó a las audiencias públicas, ahora lo que sigue es que las distribuidoras están en condiciones de emitir la facturación que quedó pendiente de abril a septiembre, esa facturación va a venir con los montos previos al 31 de marzo en ese cuadro tarifario, pero a partir de octubre ya el gobierno estaría en condiciones de proponer el nuevo cuadro tarifario ya con un incremento. ¿Ya, Marianela, se puede arriesgar cuál sería ese incremento? Bueno, de lo que surge de la exposición de Aranguren, él, bueno, de las audiencias dijo que iba a, bueno, a recuperar alguna de las situaciones que se plantearon, como la reanalización, el precio para el GNC o para el CIME. No obstante, él aclaró que las industrias y los comercios que tienen un tope del 500% deben pagar esas facturas, pero en general de la propuesta hay algunas cuestiones como para destacar. ¿Cuál sería la propuesta oficial? Sería una suerte de descuento de esta propuesta inicial, ¿sí? Ese incremento en las tarifas estaría pautado a lo largo de tres años, y a lo largo de tres años, bueno, ahí sí se pegaría un incremento mayor al que da inicio a toda esta discusión. Este es un punto importante para tener en cuenta. Hay un sendero de aumento, ¿sí?, previsto para las tarifas que se distribuye en los próximos tres años. Pero aparecen dos puntos un poco conflictivos desde mi punto de vista, que tienen que ver con que, digamos, se dolariza el precio del gas, ¿sí? Entonces, es como que volvemos a las tarifas de los servicios públicos dolarizados, y esto tiene un doble problema, ¿no?, porque por un lado ya tenemos un sendero de aumento que se va a distribuir en estos tres años, pero paralelo a ese aumento aparece el aumento que pueda surgir por las variaciones de tipo de cambio, que de hecho ya en el presupuesto para el año que viene se prevé una devaluación del 20%, o sea que es un incremento que se va a sumar a las tarifas de los precios de gas en dólares, si el dólar aumenta, va a aumentar las tarifas. Y esto es un problema sobre todo para, bueno, nuestra comunidad con ingresos fijos no dolarizados ni para la mayoría de la población que no tiene ingresos en dólares, ¿sí? Sin dudas. Marianela, la preocupación a corto plazo, podemos decir, tiene que ver con las próximas facturas que vamos a recibir, ya que estuvieron frenadas desde que inició todo este conflicto, ¿estarían llegando entonces en octubre las primeras facturas con todo lo que se viene adeudando? Se van a llegar ahora, van a ser las facturas de abril a septiembre, que por lo que se difundió van a ser facturas con un cupón separado que se van a poder pagar mensualmente hasta en cuatro cuotas. El tema es que el aumento que se va a reflejar a partir de toda esta tendencia va a aparecer en octubre, y en octubre es cuando baja el consumo del gas, si nosotros a lo mejor justamente somos mesmos los que empieza a disminuir el consumo, no se va a ver tanto. Sí creo que lo vamos a ver reflejado fuertemente el próximo invierno, ¿no? Claro. Y una cosa que quiero destacar que me parece importante, que surge también de la propuesta oficial, el atar el precio de la producción de gas local a el precio internacional. Este llevar la producción que se produce a costo nacional, un costo muy barato, entre 1 y 2 dólares, a un precio internacional mucho más alto, que es el precio como si fuese un commodity, como un producto que se comercia en el exterior, no como un recurso estratégico para la producción, eso tiene un problema, que es el garantizar ganancias para el sector productor, que es el sector petrolero, ¿no? Recordemos que el transporte y la distribución es un sector que está medianamente regulado, pero estas ganancias para el sector petrolero, que es al que se le garantiza este precio internacional, tienen el problema que no aparece ningún compromiso de inversión para el sector ni de incremento en la producción para el sector petrolero. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema fundamental de los subsidios que aparece cuando Argentina se ve obligada a importar gas porque consumía más que lo que producía, no se está atacando, ¿sí? En la medida en que no haya compromisos de inversión y de incremento de la producción en las petroleras, no hay razón para que las petroleras inviertan, en principio, ¿sí? Yo tengo una rentabilidad extraordinaria y nadie me exige que revierta esa rentabilidad, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, el problema del autoabastecimiento, yo considero que no se soluciona con este nuevo esquema tarifario, ¿sí? El problema del autoabastecimiento se soluciona garantizando que esas inversiones se realicen con programas de estímulo adecuados a los sectores, dándoles rentabilidad pero exigiéndoles también algo a cambio porque, bueno, nosotros ya hemos transitado por la experiencia de los servicios públicos privatizados y damos fe de que no son garantía de ningún tipo de eficiencia. Está claro entonces, Marianela, el problema es mucho mayor y a largo plazo de resolución, definitivamente. Gracias, Marianela, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego.